Esa obra se había planificado para realizarla durante el receso, esa era la idea, para aprovechar el mes de enero que no tenemos movimientos de tantos vehículos y que hay más disponibilidad de los espacios, pero por cuestiones administrativas, el proceso de licitación y demás, se atrasó y recién ahora está comenzando. El proyecto prevé la sistematización de toda esa calle. El año pasado cuando se hizo la obra de los desagües de Banda Norte, se utilizó mucho por el tema de que estaba cerrada la calle del ingreso principal y entonces ahí vimos que realmente si queremos mejorar respecto a los estacionamientos y a cómo nos manejamos internamente, era muy bueno tener esa calle con dimensiones aceptables, es decir, hoy es una calle que era estrecha, que en los momentos de máxima circulación se aglutinaban los autos y por ahí también era peligroso para transitar. Entonces se hizo un proyecto acá en el departamento de proyectos de desarrollar una calle con doble vía y con 7 metros de ancho, con toda la parte de cordón cuneta que permitiría ordenar dónde la gente deja los autos, dónde estaciona y demás. ¿Cómo se va a regular el estacionamiento debido a que muchos autos utilizaban esos lugares y por otro lado la hacienda peatonal o el tránsito de los peatones que también es una zona muy circulada? Bueno, por un lado con respecto a los estacionamientos, bueno, vamos a habilitar el estacionamiento que está en el ingreso principal de la universidad, un estacionamiento de varios años, pero que por distintos motivos no se ponía en funcionamiento. Se estaba esperando siempre que las plantas se desarrollaran más. Uno puede comparar las plantas que están en el ingreso principal, son más o menos de la misma época que estas, pero como estas no tenían riego, quedaron bastante más reducidas en su desarrollo. Después otro problema que teníamos es el proyecto original preveía el ingreso y egreso de los vehículos hacia la colectora Cholaki y bueno, por el tráfico que tiene la calle y demás, ahora uno llega a la conclusión de que sería inconveniente por ese lado. Entonces se buscó la forma de tratar de hacer un ingreso por detrás de la guardia para que por un lado se asegure el ingreso y egreso de los autos al estacionamiento que no tengan problemas con los que transitan por la colectora y que por otro lado también queden más resguardados. Y volviendo a la obra de pavimentación, ¿qué plazo estimado tiene de concreción y cuál fue la inversión que se va a realizar en esta obra? Bueno, el plazo en realidad debería ser, el plazo de la obra es de 5 meses, en días serían 5 por 3, 150 días más o menos, 150. El proyecto, nosotros al principio habíamos arrancado con desarrollarlo en dos etapas, por un lado estaba la etapa de la calle, del pavimento, que el presupuesto oficial era en alrededor de 3 millones y medio, y después la senda esta de circulación de seguridad era 1.800.000 más o menos. Cuando empezamos a hacer los trámites para hacer el proceso licitatorio, bueno, la gente de administración llegó a la conclusión de que se podía unir los dos proyectos en uno solo para tratar de reducir los costos, porque hay que tener presente que hay algunos costos fijos por cada obra que se tienen que prorratear por la obra, entonces tener una sola obra en vez de dos era más razonable. El presupuesto que se aprobó, mejor dicho, la obra, la licitación, tuvo un costo aproximado de 6 millones de pesos, que es un poco distinto a los presupuestos oficiales, porque desde que se realizaron, elaboraron los presupuestos hasta que se llevó a cabo la licitación, pasaron alrededor de 4 meses y hubo varios cambios inflacionarios importantes.